Con tan solo una llamada, las personas en proceso de reincorporación y sus familiares podrán recibir atención por parte de profesionales de la salud. A través de las líneas gratuitas 018-091-1516 y desde un dispositivo móvil al numeral 516, quienes habitan en los antiguos espacios territoriales y las zonas rurales de difícil acceso, se contactarán con médicos y enfermeros de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y la Fundación Clínica Hospital Juan N. Corpas y centros asistenciales afines. A través de una plataforma tecnológica desarrollada por Teleperformance Colombia y el apoyo de productos Roche, los profesionales de la salud realizarán valoración de signos y detectarán síntomas de enfermedad respiratoria. Las líneas estarán disponibles de lunes a viernes de 8 am a 4 pm y los sábados de 8 am a 1 pm. La ARN y entidades aliadas del sector privado han sumado esfuerzos para acercar la atención primaria en salud a la población en reincorporación. La prioridad hoy es la salud de todos los colombianos.